Esta mujer en Tailandia encontró un visitante inesperado, un elefante señores. No, 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 es que eso ya está cayendo ya. O sea, ¿cómo te vas a encontrar un elefante en tu cocina? Esto sucedió en Bangkok y resulta ser que en medio de la noche escucharon un ruido, en su cocina bajaron a ver qué sucedía y encontraron a la cabeza de este elefante revoloteando los cajones, la alacena, en lo que parece ser que estaba buscando comida. De hecho, se logra alcanzar en este video que estamos presentándoles que toma una bolsa y se la lleva a su boca. Lo que mencionan las autoridades sobre el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de plantas en esta localidad es que estos animales buscan minerales como lo es la sal porque forma parte de su alimentación diaria y entonces, pues posiblemente ese sea el motivo por el cual estas personas encontraron a un elefante en su cocina. Oye, Jorge Soberano, a la pregunta del millón, ¿cómo sabe el elefante que en una cocina puede localizar todo esto para su alimentación? Fíjate que... O sea, desde ahí podemos partir. Dicen los quienes se encargan de la naturaleza en este lugar que la cocina olía a comida y que el hueco por el que metió la cabeza el elefante lo había ocasionado este mismo animal pero días antes. O sea, debe... Bueno, al menos el aroma en esta cocina, en esta casa... Debe estar considerable ya para que el elefante regrese porque con eso de que el elefante tiene la característica de tener memoria... Buena memoria. A comparación de muchos animales... Y de muchos que conocemos... Bueno, es que hay unos también que... Que usan corbatas y cuello blanco... Y no... Yo conozco uno que me debe unos queques, otro que me debe unas galletas y nada... Ahí me debe... Bueno, ya que te puedo decir...